La gracia y el vicio generan corrupción Se pudre lentamente el sentir de la nación La gracia y el vicio generan corrupción Se pudre lentamente el sentir de la nación La gracia y el vicio generan corrupción Se pudre lentamente el sentir de la nación La gracia y el vicio generan corrupción Se pudre lentamente Sin clásico alegórico, discurso metafórico Reflexionando el mundo con un método demónico De un culto sinfónico entre ejerudios y adverbios Derrocando el sistema con anarcos pensamientos Filoso fue en el verso, sin boxa en este cuento Mayorica socrática construye mi argumento Y así te cuestiono qué es lo que está pasando La búsqueda del ser que se sofoca en este canto Voy tras por palabras diversas que acusan el sistema Que se vive implantando muy lentamente a todos Nos vienen matando Pregunto muy ansioso qué es lo que está pasando No vaya una respuesta y me voy desesperando No puedo ir controlando las cosas en la vida Pero puedo narrarlas con mi hermosa poesía Críticamente mía, las miles de apolías Siniestros pensamientos que persisten toda vida De engaño y de mentira, de odio y de traición La gracia y el vicio generan la corrupción Se pudre lentamente La gracia y el vicio generan corrupción 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 Se pudre lentamente Los enemigos para y para, deseos son por igual Y el gobierno se junta para igual y acabar Se pudre lentamente el sentir de mi nación Y entre ellos se flomean, mira qué contradicción Al pobre se los llevan a prendear en su misión La madre queda inerte en su desoración Los otros quedan solos en su horrible aflicción De tarpon o sea mundo y sin consolación Se pudre lentamente el sentir de mi nación La gracia y el vicio generan corrupción Se pudre lentamente La gracia y el vicio generan corrupción Se pudre lentamente el sentir de la nación La gracia y el vicio generan corrupción Se pudre lentamente el sentir de la nación La gracia y el vicio generan corrupción Se pudre lentamente el sentir de la nación La vencia y el vicio generan colusión y se muestra en el trame de Anarco entre las letras, raperos hasta las tetas Filosofo en la vida y yo en el alma de poeta Verseando voy por mi desequilibrio Teodificando el porquesma y delirio Poder cantar lo absurdo del martirio Lo hermoso de esta vida está escondido tras dos dirios La sonrisa del niño ahora debe trabajar El pobre muy impuente ya no puede ir a estudiar Lo único que le queda es salir a matar o robar Va a pala o de llegas al mero delito A volverse un exquisito en un sitio de vicio Esta tiene maldito mañana lo que tendremos será severo matón Pudiendo lentamente el sendón de la nación La avaricia y el vicio generan corrupción Se pondre lentamente La avaricia y el vicio generan corrupción Se pondre lentamente el sendón de la nación La avaricia y el vicio generan corrupción Se pondre lentamente el sendón de la nación Descubro la maldad que en este mundo se acopla Yo traigo un conjunto de inconformidad Yo voy haciendo un discurso con mi forma de cantar Revolución en contra de todo lo que hace daño La envidia, la maldad, la hipocresía y el engaño Las veo tres me gusta, las voto muy inunda Y siento en realidad que hacen uno yo y mi luta Disparan una a una astillas en el corazón Se putre lentamente el sentir de la nación La avaricia y el vicio generan corrupción Se putre lentamente el sentir de la nación La avaricia y el vicio generan corrupción La avaricia y el vicio generan corrupción La avaricia y el vicio generan corrupción Se putre lentamente Muchas gracias Muchas gracias